y en línea está con nosotros la jefa del programa de deportes, Cintia Ramírez. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buen día. Acá estamos para las corridas. Me imagino. Bueno, Cintia, ultimando detalles, ya ha comenzado la cuenta regresiva. ¿Cómo viene todo para esta edición de los Juegos Binacionales, donde San Luis, más que nunca, será protagonista? Viene todo bien, ya las grabaciones de Chile salieron. Bueno, vamos a estar súper tranquilos cuando estén acá en San Luis. Se van a estar llegando a las 18 horas aproximadamente, a las 20.30 del acto de apertura. Y bueno, ya mañana comienza la competencia simultáneamente en todos los predios. Estamos ansiosos, nerviosos, contentos, de todo un poco, una mezcla de emociones. Claro, claro. A ver, me imagino una responsabilidad más que importante la que se vive, porque el hecho de que San Luis sea sede también es una prueba, no solamente para vos y el equipo, sino que también para el gobierno de la provincia y para toda la organización. Sí, es un desafío más que una prueba. Es un lindo desafío que nos toca afrontar, al que nosotros no tenemos dudas de que vamos a poner lo mejor, porque siempre lo hemos hecho. Llevamos bastante tiempo trabajando en la gestión y hemos organizado desde partidos de River hasta lo que se les ocurra, las vueltas del porvenir. Este año ha sido, este año no, estos últimos años, han sido de pura organización desde el programa Deportes. No hay tercerización, no hay contratación extra, hemos puesto el lomo para cada detalle y para cada aspecto que conlleva llevar la organización. Todos los chicos de Deportes, a quienes estoy muy agradecida, muy contenta, porque sé la responsabilidad que conlleva a organizar un evento de esta magnitud y también el compromiso que le han puesto durante todo este tiempo, desde el momento cero en que han formado parte del equipo de deportes, ya son varios años los que se encuentran algunos en el equipo de deportes y hay otros que se han incorporado ahora un año o dos años y la verdad es que es increíble el compromiso que le ponen. Es para destacar y bueno, aquí les agradezco un montón porque sé que ahora están a las corridas, están en un lado uno, otro en otro, tratando de resolver un montón de inconvenientes chiquititos porque los más grandes ya los hemos estado previendo, planificando y están todos laburando todo el día, todos los días, el sábado, el domingo, el lunes, estuvimos en terrazas y en los predios, limpiando, ordenando, acomodando, poniendo cartelería, viendo todos los detalles que faltaban, repasando la hotelería de todos los deportistas que ninguno se queda afuera. La verdad que ha sido muy difícil en cuanto a cada detalle a tener en cuenta, pero estamos contentos, orgullosos de lo que va a llevar adelante San Luis como gobierno y también como sociedad, ¿no? La predisposición de la gente, el beneficio que le trae esto a la provincia después de lo difícil que le hemos pasado el año pasado, de la dura pandemia, de las restricciones, el gobernador decidió apostar a que se haga acá porque se podía hacer en Chile debido a que se postergó el año pasado y el gobernador apostó a que se haga acá para volver a reactivar la economía, el deporte, la sociedad, la actividad física. La verdad que ha tocado muchos aspectos que resultan ser positivos y que, bueno, hay que festejar eso. Y la gente lo ha tomado de manera muy positiva, donde vamos, todos están contentos, todos nos preguntan cuándo llegan. La verdad que va a ser un lindo show para la gente. Hemos reactivado a través de estos 10 hoteles, 10 hoteles en toda la provincia, perdón, 11 hoteles. Todos los hoteles repletos de deportistas, de dirigentes, de gente que quiere venir a verlos. Me han escrito técnicos de selecciones argentinas, como el caso del básquet, para venirse para acá, atletismo, un montón de gente que se va a venir a ver los juegos que son del ámbito deportivo y que están buscando hotelería. Y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos de que sea una semana. Bien, recién, Cintia, decías el festejo. ¿Cómo empieza este acto de la inauguración? ¿Cómo sería? Sabemos que hay una mascota. ¿A qué hora empieza y cómo sería el acto que se tiene preparado? El acto es bastante sencillo, pero muy lindo y muy emotivo. Digo sencillo porque es la primera vez que no van a ir los deportistas, porque se tienen que mantener en la burbuja, así que van a ir dos por delegación. De los 1.600 que participan, dos por delegación van a ir. Y la verdad es que en ese sentido ellos solo van a poder verlo desde el hotel. Nosotros lo vamos a televisar en vivo, lo vamos a transmitir por vía streaming, también por televisión. Así que los chicos verlo van a poder ver. Pero no van a poder estar presentes. Sí van a estar las autoridades de cada delegación, las autoridades del gobierno, quienes han ayudado y han gestionado este evento, porque fueron muchísimos. Todos los ministerios se sumaron a trabajar en esto durante todo el año. Así que también estarán presentes las autoridades ministeriales. Se va a hacer la presentación de la canción, pero con una obra artística, teatral, que el programa Cultura ha organizado muy linda, con un coro y demás. También se va a prender las antorchas, dando un símbolo al inicio de estos juegos que duran seis días. Bueno, unas palabras, por supuesto, de bienvenida, un brindis, y un presente para las autoridades de todas las delegaciones que han venido. Bueno, contar un poco ahí lo que va a ser el cronograma de las actividades desde el miércoles hasta el domingo. Cintia, veremos además la puesta en marcha o la presencia en dos lugares muy importantes, más allá de todos los con los que cuenta la provincia, que es el Arturo Rodríguez Jurado y el Centro de Desarrollo Deportivo, el Pedro Presti, que tendrán una presencia importante y una reactivación en este punto también. Así es, sí, contentos. El campus de la universidad va a recibir a la gente del handball femenino, a todas las chicas del handball femenino, quienes van a parar en las residencias también de la universidad, así que van a estar súper cómodas en su burbuja, donde alojar y donde entrenar. Es una infraestructura impresionante, muy lujosa, muy linda. Van a comer ahí mismo las chicas, porque hay preparado todo un comedor. Es muy parecida a toda la dinámica que tiene el Cenar. El campus cuenta con comedor, cocina para muchísimos deportistas que quieran alojar ahí, la residencia de la universidad y el campus de la universidad, que es de primer nivel y está en excelentes condiciones. Así que, bueno, los chicos del campus van a esperar al handball femenino. En la pista Pedro Presti se va a realizar la práctica del volei femenino y masculino, también el handball masculino, y por supuesto el atletismo que va a ser durante toda la mañana a partir del miércoles. Después el velódromo va a tener a los ciclistas en pista y también se va a hacer ruta. La crono se va a hacer el sábado, que va a ser muy linda y va a ser una estancia grande donde hacemos siempre la de la edición de la Vuelta del Porvenir. Y la Gran Fondo van a salir desde el Trapicho y van a dar toda la vuelta por la Florida. Se va a utilizar también el Ave Fénix, donde va a estar el tenis, va a estar el jamón masculino también. Y después la Guada, que no quiero dejar de mencionar, que no es un predio de gobierno, pero la mejor predisposición es donde se va a hacer el tenis masculino también. Y en el Sierras Hotel se va a hacer la natación, para todo aquel que la quiera presenciar voy repasando. Y después en Villa Mercedes, en La Pedrera, vamos a tener el básquet femenino y el tenis de mesa en el Club Valverde de Villa Mercedes. La verdad que va a ser lindo. ¿Son entonces en total cuántas disciplinas, Cintia? Son nueve disciplinas. Se ha incorporado entre las disciplinas el ciclismo femenino. Va a ser la primera vez que las chicas se van a lucir como medallero. Se hizo una vez como deporte invitado, fue una prueba, y hoy por hoy ya se suma al medallero. Entonces nuestras chicas van a competir por primera vez en binacionales, en el ciclismo femenino. Así que estamos felices. Porque la verdad que va a ser lindo. Cintia, ¿a dónde pueden ver el público, la audiencia, los pictures de los horarios de cada disciplina? ¿En alguna aplicación, en alguna página? Todos los días se va a transmitir media hora de programación de Juegos Binacionales para dar todos los detalles de lo que comienza al próximo día. Y también en las redes sociales, en el diario, hay un suplemento que va a salir todos los días. La verdad que nos hemos preparado de tal manera que le llegue a toda la gente el cronograma de las actividades para que vayan, disfruten, y alentemos a nuestros deportistas aprovechando que se ha habilitado el público. A nuestros puntanos. Cintia, recuerdo cuando esto se diagramaba, bueno, ahora ya hay habilitaciones, ya ha vuelto, por ejemplo, la totalidad a las canchas de fútbol, pero en su momento era la única prueba que iba a tener una cantidad importante de presencia. Si era hasta el momento, antes que se desarrollara, con mayor cantidad de presencia de deportistas, atletas y demás en su momento. Sí, hasta hace poco tiempo sí. Luego vino el tema de Argentina, los partidos que se hicieron a nivel nacional, que habilitaron a todo el público, pero aún así este dura una semana. Es una semana de actividad constante, simultánea, en todos esos predios que recién nombraba, donde no va a parar de haber flujo de personas. Entonces, la verdad que ha sido un movimiento bastante importante y activo para la gente del ámbito deportivo. Ha llamado mucho la atención, por eso recién contaba que nos han llamado desde Confederaciones Argentinas y desde Selecciones Argentinas para venir a ver, porque pasó mucho tiempo desde que se han cortado las actividades que convocan a mucha gente durante un tiempo prolongado para evitar cualquier tipo de inconveniente respecto a la pandemia. Pero nosotros seguimos manteniendo a los chicos en burbuja, por eso no van a ir al acto. Los chicos van al hotel y del hotel a la cancha y no se cruzan con el público, ni con los espectadores, ni pueden ir a ver otros deportes. A nosotros nos hubiese gustado que pase eso, pero no van a poder. Se tiene que respetar y mantener lo que se estableció desde el momento cero, desde la primera asamblea de binacionales donde propusimos ser cede. Cintia, gracias por este ratito. Bueno, muchos éxitos para todo lo que viene y abrazo grande para todo el equipo. Bueno, gracias, gracias. Abrazo para ustedes también. Hasta luego.